La aguja del reloj apunta a las 6 de la mañana. Empiezan a circular autos por toda la ciudad y algunas jornadas laborales comienzan, como las del personal de limpieza y aseo público, que se esmeran porque las calles de la ciudad estén impecables para todos los habitantes. Sin embargo, no todos lo consideran un trabajo digno y creen que por hacer limpieza deben estar a su servicio. A veces pasan y andamos agachados y casi nos echamos la basura en la cara. Los pañales y eso. Pues porque a veces son muy groseros. Si les barre uno y si les echa tierra, no porque uno quiera, sino porque está las calles. Y échale agua y que quién sabe que a veces le dicen a uno de groserías y así. Gritar, insultar, agredir y arrojarles desechos es humillante para las personas que mantienen limpias nuestras calles. El trato que se les debe dar tiene que ser respetuoso. No por el trabajo que realizan, ni por la posición social o económica en la que se encuentran, sino porque son seres humanos. Y el respeto entre nosotros debe ser base de las relaciones sociales. No, pues es que pienso yo que todos somos iguales. Claro. Un trabajo de limpia no es un trabajo de vergüenza, porque limpiamos lo que ellos tiran. Así como Juana María, otros 600 cumplen con una responsabilidad social con todos nosotros, que transitamos por las calles y avenidas día con día, pues buscan que todos tengamos una mejor calidad de vida. Respetemos a nuestros semejantes y excluyamos la discriminación de nuestro comportamiento. Con imágenes de César Guzmán para Informativo, Ilse Dantan.